Seguimos conversando entonces con Hugo Perea, jefe de estudios económicos del BBVA. Ahora, se decía que antes de la reunión había dos posiciones, la de Estados Unidos y la de los países europeos. Estados Unidos en la línea de no hay que hacer un ajuste tan fuerte porque hay que mantener el crecimiento económico, los europeos ya están haciendo en buena cuenta el ajuste y iban con la posición distinta. ¿Por qué Estados Unidos puede darse el lujo de, digamos, hacer un ajuste más lentamente? Porque ajuste de todos modos tiene que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, primero que Estados Unidos ya está tomando algunas medidas que se han implementado gradualmente en el mediano plazo y que debieran estabilizar la deuda pública de Estados Unidos en 65% del PBI. Para ponerlo en contexto, la deuda pública peruana es 24% del PBI. Entonces, ha crecido considerablemente, pero con las medidas que se esperan adoptar en los siguientes años, esta deuda se debiera estabilizar y el déficit cerrar. Ahora, ¿por qué Estados Unidos lo puede hacer de manera más gradual? Tiene una gran ventaja y que la notamos, por ejemplo, durante la crisis financiera internacional. Cuando en el mundo hay incertidumbre, cuando en los mercados financieros hay incertidumbre, los inversionistas internacionales buscan dos activos. Uno es oro y el otro es el bono del Tesoro Americano. Paradójicamente, tú viste el año pasado, en el momento más complicado de la crisis, los rendimientos exigidos para tomar deuda pública americana cayeron. Entonces, digamos que hay demanda por los papeles del Tesoro y esto permite en alguna medida ir haciendo una cosa más suave. Lo que significa que el Tesoro tiene recursos. Claro, o sea, los mercados todavía le dan carta de crédito, digamos. Eso no lo tiene ni Grecia, ni España, ni siquiera Inglaterra. Ni siquiera Inglaterra. Que también está haciendo un ajuste importante, ¿no? Ahí sí es cierto, está haciendo un ajuste importante, pero fíjate que, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Japón, las tasas de interés, los rendimientos exigidos para los bonos de los tesoros públicos de estos países no están subiendo tan considerablemente. Entonces, claro, en Estados Unidos incluso hay descenso, pero en Japón y el Reino Unido todavía hay una situación relativamente estable. O sea, no hay lo que estamos viendo en el caso de Grecia, Portugal, por ejemplo. Esa situación no se está dando ahí todavía. Todavía. Y, bueno, ¿y España? ¿Cómo está España? Porque también España estaba muy complicada. Bueno, parte de la situación en Grecia se ha contagiado a otras economías de Europa que tienen características cíclicas similares, pero no necesariamente estructurales. Con características cíclicas me refiero a que coincidentemente tienen un déficit, por ejemplo, público, pero no por factores estructurales. Por ejemplo, en el caso de España que has mencionado, el déficit se ha ampliado, efectivamente, a casi 10% del PBI, pero es por una cuestión coyuntural. Primero, lanzaron, al igual que muchas economías del mundo, un plan de estímulo fiscal, más gasto. Eso te incrementa el déficit. Y, de otro lado, porque la economía se desacelera, los ingresos tributarios caen. Pero el plan fiscal ya no se está renovando y, a medida que la economía española salga de esta situación complicada, los ingresos tributarios debieron recuperarse. Esta no es la situación en Grecia. En España, incluso, permiten agregar, los dos o tres años previos a la crisis financiera internacional tuvieron superávit fiscal. Es una cuestión que se percibe como transitoria. En el caso de Grecia, no, venían acumulando déficit fiscales de manera sostenida, permanente. Hay unos temas ahí bien complicados en las finanzas públicas, temas estructurales como, por ejemplo, una seguridad social de un sistema de pensiones público que es muy generoso y, como siempre, eso le genera unos forados enormes a la caja fiscal y es una de las cosas sobre las que tienen que trabajar y mucho. Entonces, ahí el tema es estructural. En España, por ejemplo, es transitorio. Otra situación que marca una diferencia importante. España ya empezó un ciclo de ajuste de su economía, el sector privado. El año 2008, el déficit externo de España, grosso modo para que se entienda un poco, cuando un país tiene un déficit, significa que el déficit externo, el mundo lo está financiando. Ese déficit externo que estaba en 10% del PBI, que es bastante grande, el año pasado salió como en 5%. ¿Cómo hicieron? Ya empezó el proceso de desapalancamiento, hay menos crédito, hay menos consumo, las familias están gastando menos. Entonces, es un tema que ya se ha ido avanzando. Ahora, los mercados, es claro, penalizan a todos, al principio todos son lo mismo, pero yo creo que se van a empezar a hacer algunas diferencias. Pero las medidas que está adoptando el gobierno de Rodríguez Zapatero son, digamos, van, porque se está pidiendo reformas no solamente coyunturales, ajustes, digamos, fiscales, sino reformas estructurales, también a Grecia y a estos países, desmontar algunos de los aspectos del famoso Estado de Bienestar, que es, digamos, insoportable, en el sentido de que es difícil mantenerlo, resulta muy oneroso, sobre todo en un mundo moderno en el que hay cada vez más competencia con la China, con el Asia, con los países emergentes, etc. ¿Hay avances en esa línea? Sí, ha habido recientemente una propuesta de parte del Ejecutivo para empezar a flexibilizar, por ejemplo, el mercado laboral. España tiene dos problemas estructurales muy importantes. Uno, el mercado laboral, que es relativamente rígido, y el otro tema es un tema de productividad, que está un poco de la mano. Entonces, fíjate que en España hubo un problema también, la rigidez laboral significa complicaciones para, por ejemplo, reducir personal cuando hay recesión, etc. Entonces hubo un esquema para hacer contrataciones temporales. Pero ¿cuál es el problema cuando abusas de este esquema? Si tú eres un empresario y vas a contratar a alguien de manera temporal, no lo capacitas. Entonces está ahora padeciendo un tema de baja productividad, que como tú bien has mencionado, no le permite competir con economías de bajos costos laborales como las asiáticas. Entonces esos temas son los que a fondo, a mediano plazo, tienen que enfrentarse en España para dar un mejor perfil de cara hacia el futuro, con crecimiento sostenido y que no tengamos estos swings, y sobre todo un crecimiento muy dependiente del endeudamiento externo. Bien, Hugo Perea, muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Hugo Perea, jefe de estudios económicos del BBVA. Gracias por ver el video.